¿Sabes lo que es la muerte súbita? Pronto nos afectará a todos, incluso a nuestros hijos y seres queridos. Sucede en un instante. En solo 30 segundos, toda la ciudad queda sepultada bajo los escombros. La gente se acuesta y por la mañana ya no está. En solo 30 minutos, el agua llena toda la casa. La gente sale corriendo en ropa interior mientras alguien rompe las ventanas para salvar a los que quedaron atrapados en las casas inundadas. Los desprendimientos de tierra destruyen instantáneamente todo lo que encuentran a su paso. Si hay suerte, las advertencias llegan unos minutos antes de la catástrofe natural. Es imposible escapar en ese tiempo. Ninguno de nosotros está preparado para un escenario así. Solo según las cifras oficiales, el número de catástrofes naturales se ha quintuplicado en los últimos 50 años. El clima causa 202 millones de dólares en daños y se cobra cientos de vidas todos los días. Ninguno de nosotros querría estar entre los muertos. Recurrimos a expertos de todo el mundo para saber si nuestra sociedad está preparada para el rápido aumento de las catástrofes naturales. Los incendios. Ha cambiado muchísimo lo que es la situación del clima, del cambio climático. Y esto ha hecho que los incendios cada vez sean más destructivos. Forman tormentas convectivas, hongos de humo que son de una altura muy importante y de una dimensión muy importante. Estamos generando hasta tornados de columnas de humo donde estamos viendo que son muchísimo más agresivos y más peligrosos para todo el cuerpo de hongueros. Y demanda mucha más logística, más recursos. Y donde día a día nos está poniendo a prueba con estos fenómenos que están siendo desconocidos. Y sabemos que es a raíz del cambio climático que no sé cuál será la solución, no la tengo, pero sí sé que tenemos un problema. Esto se aplica a todas las catástrofes naturales del mundo. Como ves, estos cataclismos están relacionados con fenómenos naturales. Por lo que siempre están más allá de nuestras capacidades. Y así será. Nunca hay suficiente dinero para evitar un tsunami o una sequía. Se pueden tomar medidas para garantizar la seguridad. Por ejemplo, ¿dónde evacuar a la gente? ¿Qué zona será segura y cómo se puede organizar? Todos somos objetivos y todos somos víctimas. Eso ya es una realidad. No se puede decir, no, a mí no me va a afectar porque soy rico. Un tifón no elige su camino y no rodea las grandes casas, ni las casas de los millonarios. Toda catástrofe natural debe ser estudiada para comprender la fuerza de sus posibles consecuencias. Todos estamos en el punto de mira del clima. Pero conocemos la cara de nuestro enemigo, sus armas y su fuerza de impacto. ¿Cómo vamos a hacer frente a la guerra contra el clima, si hoy en día no gastamos el dinero en una contracción real, sino en la hipótesis de que el 4 diezmilésimas de porcentaje de CO2 antropogénico causa todos los cataclismos? Nos aseguran que reducir las emisiones de CO2 detendrá los cataclismos. Sin embargo, cada vez hay más catástrofes naturales, destrucción y refugiados climáticos. Piénsalo, en los últimos 11 años ya se han gastado más de 5 billones de dólares en la llamada lucha contra el cambio climático. Pero es inútil. Ya hay tantos desastres que el heroísmo de los rescatistas no es suficiente. Los rescatistas son héroes y arriesgan sus propias vidas. Pero las herramientas que tienen no son suficientes para hacer frente a la fuerza de los desastres naturales. Prestamos atención a todo menos a prepararnos para los cataclismos inevitables. Sabes qué hacer si tu casa se derrumba sobre ti. ¿Puedes incluso confiar en que te rescatarán? Al fin y al cabo, la mitad de los países ni siquiera cuentan con sistemas de alerta temprana para emergencias peligrosas. Mientras que los sistemas de previsión han demostrado ser inadecuados. La falta de coordinación y los procedimientos burocráticos y el papeleo hacen imposible salvar eficazmente millones de vidas en la actual sociedad de consumo. En realidad, hemos podido reducir significativamente el número de víctimas en muchas catástrofes. que han ido en aumento últimamente, en catástrofes a gran escala. Fue porque hemos invertido de antemano en información, en sistemas de alerta y en estructuras donde poder refugiarse. Eso es muy útil. Y allí donde no lo tenían, había un gran problema, porque simplemente se perdían vidas humanas. Y eso no es una opción. La verdad es que me sorprendió mucho la magnitud de las muertes y la destrucción, porque desde mi punto de vista, parecía que podíamos prever la llegada de este acontecimiento. Así que algo está fallando en la cadena de comunicación de estas alertas. Y esto es una consecuencia del formato consumista en el que el dinero, aunque esté asignado, es robado por funcionarios y malversadores. Es nuestro dinero el de los contribuyentes. Se saca de nuestros bolsillos, pero ¿por qué no llega a los que nos salvan la vida? ¿Por qué tu vida y la de tus hijos debe depender de las decisiones de unos pocos? Es inhumano. Mientras pasábamos por una de las mayores tragedias de nuestra historia, nuestro presidente decidió tomarse unas vacaciones y se fue de viaje al sur del país. No proporcionó ninguna ayuda práctica. Ninguna ayuda. Si solo dependemos del gobierno, el gobierno también estará ocupado en ese momento. La necesidad de ayuda debe estar bien evaluada y debe haber alguien que pueda llegar al lugar rápidamente para evaluarla. Mientras que si la evaluación es incorrecta, se prestará demasiada o muy poca ayuda. Solo se puede trabajar mejorando los sistemas de alerta, disponiendo de unidades de fuerzas de reacción rápida y de equipos locales de búsqueda y rescate. Ya existen algunas tecnologías eficaces que pueden ayudar a salvar a las personas en caso de emergencia. Por ejemplo, un gran de rescate que puede utilizarse independientemente de las condiciones meteorológicas. Gracias a una multitud de sensores encuentra rápidamente a los supervivientes. Un vehículo con piloto automático puede detectar restos bajo el agua durante las inundaciones, ayudar a la gente a salir del agua y puede entregar suministros. Un robot serpiente y un robot oruga pueden detectar fugas de gas y gracias a los micrófonos y altavoces incorporados, pueden ayudar a comunicarse con los supervivientes en lugares de difícil acceso. Desarrollada junto con la NASA, la tecnología FINDER puede detectar la respiración y los latidos del corazón en un minuto, incluso a través de 9 metros de hormigón y puede ayudar a encontrar hasta 5 personas a la vez. El Complejo Multipropósito Boschot es un desarrollo único que no tiene equivalente en el ámbito de la gestión de emergencias, ya que es capaz de calcular el número necesario de rescatistas y equipos, determinar la cantidad necesaria de fondos para una operación de rescate, apoyo a las víctimas y trabajos de recuperación. Este complejo tiene una característica muy importante, no permite robar del presupuesto y beneficiarse de las adversidades humanas. La tecnología para salvar a las personas no se aplica en todas partes porque no es una prioridad en el formato consumista. Los convencionalismos de la diplomacia y la política y la falta de una logística conjunta nos han llevado al punto de que no hay una interacción efectiva entre los servicios de emergencia en el mundo actual. Tenemos que construir nuestra sociedad sobre la base de un sistema más resistente y capaz de soportar cualquier cambio que se produzca tanto en el clima como en los sistemas socioeconómicos. Solo tiene que haber una cooperación basada en la confianza y también un sistema de distribución de los fondos presupuestarios que simplemente está creciendo en los diferentes países. Y eso funciona, salva vidas y preserva los medios de vida. En ese sentido, apoyo mucho la idea de establecer un servicio de rescate global, una organización unificada que garantice el espacio para las oportunidades, tenga en cuenta la diversidad y, al mismo tiempo, aproveche las sinergias a nivel mundial. Ese es exactamente su valor. Debe haber un único servicio de rescate mundial para una respuesta de emergencia que permita la coordinación competente de los expertos y el despliegue rápido del equipo necesario para salvar miles de millones de vidas, incluida la suya. Todo esto solo es posible en el formato de la sociedad creativa. Actualmente, un paso importante en su construcción es la etapa de informar. Si no informamos a la gente ahora mismo, perderemos tiempo. Y mañana no habrá nadie que informe ni nadie que le ayude. Es importante llevar esta información a todo el mundo ahora para que tú y tu familia puedan sobrevivir mañana. Comenzamos la búsqueda y otras actividades de rescate. Y en el piso más bajo encontramos dos o tres víctimas que nos llamaban desde un pequeño agujero. Gritaban y enviaban señales luminosas con sus teléfonos móviles. Nos sentíamos culpables porque no podíamos hacer nada en ese momento porque solo nos pedían que los sacáramos. Pero fue muy difícil sacarlos debido a los enormes escombros ya que cinco o seis pisos se habían derrumbado. Durante el tifón Yolanda en 2013 cuando llegué al lugar de la catástrofe cuatro días después del desastre vi cadáveres por todas partes por primera vez en mi vida. Y el gobierno no fue capaz de atenderlos de inmediato. Algunos estaban ya en descomposición. y para mí es la peor de todas las situaciones en las que he estado. El dolor se me metió en el corazón y el olor de los cadáveres estaba por todas partes. Y también fue muy triste porque algunos no murieron a causa del tifón. Algunos murieron porque alguien les robó la comida. Otros murieron porque alguien les robó el agua. Da mucho miedo. La imagen siempre estará delante de mis ojos. Espero que no vuelva a ocurrir. En el formato consumista nadie se preocupa por nadie. A nadie le importa tu vida. Y en un momento en el que es vital que nos unamos nos están dividiendo. Piénsalo. Solo según cifras oficiales los conflictos y la violencia apuestan a la sociedad más de 14 billones de dólares al año. Gastamos enormes cantidades de dinero en desarrollar las últimas armas en lugar de salvar vidas humanas. Nuestras vidas. No es ridículo. Los medios de comunicación nos han lavado el cerebro para que pensemos que esto es normal. Pero, ¿es eso normal? Estamos locos y somos incapaces de pensar y analizar. ¿Cómo puede ser esto en una sociedad civilizada? Se gastan enormes sumas de dinero para quitarnos la vida y sin embargo ahorran en salvar vidas. Vivimos en un mundo loco en el que todo está al revés. Toma tu propia decisión morir en el formato consumista o vivir en la sociedad creativa. La elección es tuya.